¡Unos minutos de cultura y algo más! Hoy hablaremos del hombre que no saludó a Hitler. El alemán Augustin Neisser fue condenado a dos años en un campo de trabajo por enamorarse de una mujer judía con quien trató de casarse. Pero antes de llegar a la cárcel, un famoso fotógrafo capturó con su lente a Lein Meisser protestando muy públicamente contra el régimen nazi cuando no saludó a Hitler durante un acto público en 1936. Y así, Augustin Neisser es recordado hoy en la historia como el hombre que no saludó a Hitler. El amor anuló el antisemitismo que se extendió por todo el país a pesar de que no era lo suficientemente fuerte para salvar a su aspirante a novia, Irma Heckler, de la persecución nazi.